¡Justicia por María! ¡Justicia por María! Al grito de justicia a María Tan, arribaron este grupo de personas a las dependencias de la Fiscalía de Morona Santiago para exigir que la muerte de María Tan en un accidente de tránsito no quede en la impunidad. A todos y todas quienes están presentes esta mañana, en la que estamos recibiendo a los amigos y familiares de María Tan, dentro de un mecanismo de participación ciudadana, la Fiscalía Provincial de Morona Santiago ha realizado un conversatorio previo a este acto con la finalidad de escucharlos, así como también de recibir las firmas de apoyo que se presentarán con respecto a la investigación que se sigue en este caso de tránsito en la que la víctima es precisamente María Tan. Se encuentra aquí la representante de amigos y familiares, así como también el señor abogado. Por lo que, como Fiscalía y más una autoridad de la institución, me encuentro presente para escucharlos, así como también se encuentra la señora Fiscal, que lleva adelante el caso, para poder conocer cuáles son las intervenciones, cuáles son las inquietudes y tenerlas en consideración dentro de la investigación. Nosotros somos un grupo de colectivos de mujeres amazónicas que estábamos unidas junto a María Tan. Ella era nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra hermana, guerrera, defensora de la selva. Justamente va a ser un año cuando María Tan fue invitada a Puyo para dar un reconocimiento por las diferentes actividades que se habían hecho en las comunidades como mujeres que llevamos en nuestros pueblos, en nuestros pueblos, por el defensor del pueblo. Ella participó en Puyo, estaba de regreso a su tierra natal y fue atropellada por un carro cuando iba a tomar el bus para Taisha. Y entonces el carro que lo atropelló fugó y nunca se dio la cara. Entonces hemos pedido justicia desde ese día, que haya justicia por María Tan. Queremos justicia por una mujer luchadora, una mujer que nos daba ánimo, una mujer que nos daba fuerza, una mujer que cantaba, una mujer que luchaba para su familia, para su pueblo, para su organización, para el Ecuador, por el medio ambiente, por todo el mundo. Entonces queremos, solo queremos justicia y pedimos justicia por María Tan. Aquí están unas compañeras que estaban viajando con ella. Apenas ellas se dieron vuelta, solo encontraron a María y a atropellada. Hemos vivido un año de dolor sin ella y estamos aquí con más de 28 mil firmas para pedir justicia por María Tan. Solo queremos justicia por María Tan. Que se haga justicia, que se investigue el caso, que se siga hasta el último, porque sí debe haber cámaras o lo que sea, según la investigación. Que María Tan, como mujer guerrera, líder de la mujer Schoen, que sea hecho justicia. Pedimos justicia por María Tan. Compañeras, pedimos justicia por María Tan. Decir el día de hoy que Fiscalía, de alguna forma, también ponga su entusiasmo en la investigación del caso, que si bien es cierto, se ha realizado y evacuado las diligencias solicitadas, sin embargo, existen algunos hechos que se pueden, de oficio o petición de parte, e ir evacuando. Como por ejemplo, pendiente todavía de realizar, a lo mejor ubicar a dos testigos que hemos puesto en la denuncia respectiva, pero que no hemos tenido la colaboración, digamos así, de los familiares en tener y ubicar en dónde exactamente vive y pasa para poder hacer que Fiscalía le notifique o le cite en el lugar adecuado con la autoridad respectiva, sea el tenente político, sea la comisaría. Entonces, eso nos ha truncado un poco la investigación. Si bien es cierto, se cumplió la diligencia de la audiencia privada de los videos que hemos solicitado, sin embargo, no tiene relevancia por cuanto no existe, no existe una cámara que ha visto el arrollamiento, ni existe alguna diligencia o incidencia que podamos llegar a una conclusión que pueda ser este o el otro vehículo. Sin embargo, cuando hemos pedido y se ha realizado ya la diligencia de que se certifique que la empresa San Francisco de Pastaza, San Francisco de Pastaza, nos certifique y nos entregue alguna cámara o evidencia porque los buses, los transportes deben tener las cámaras respectivas, sin embargo, han contestado de que ese día el transporte que hemos dado con el número, el número tal de San Francisco, no tenía cámara. Entonces, pensábamos de que de alguna forma Fiscalía iba a hacer otras diligencias para que la empresa respectiva dé un justificativo porque ese día no tenía cámara o todos los buses no tenían cámara o siempre los transportes dejan de tener la cámara o no es un deber de tener las cámaras respectivas, porque de ser así hubiese sido más fluida la investigación y a lo mejor tengamos algunos incidentes que puedan llegar y determinar tanto la existencia, la materialidad existe, pero la responsabilidad de alguien en particular. Entonces, sin embargo, pues eso han sido las diligencias que hemos venido cumpliendo, pero que no hemos tenido todavía éxitos en determinar la responsabilidad de una persona en particular. La Fiscalía es una institución de puertas abiertas, por eso ha sido para nosotros muy importante contar con la presencia de todas y todas, incluso el acompañamiento de los medios de comunicación, así también de conformidad con la Constitución de la República, es nuestra obligación de investigación preprocesal penal y procesal, por lo que continuaremos realizando este trabajo investigativo que al momento se encuentra dentro de la fase de investigación previa, todavía dentro de la fase reservada y los familiares, la defensa dentro de los mecanismos establecidos tendrán acceso a toda esa información. Corresponde cumplir, como indicaba, nuestra obligación de investigar, así como también ese derecho que tienen las víctimas a verdad, justicia y reparación, y seguiremos adelante y siempre es importante contar también con el apoyo para poder ubicar a aquellas personas que por las dificultades propias geográficas que tenemos nos resultan difíciles muchas veces tratar de localizarlos. En lo que fuere posible, pues contamos con ustedes, no obstante, Fiscalía cumplirá con su deber. Mi nombre es Silvia Castillos, somos colectiva de mujeres amazónicas, estamos presentes por la compañera que ha sido nuestra compañera de lucha por nuestro territorio, por nuestro medio ambiente, por nuestra selva, por nuestra agua, por la razón que estamos aquí. siempre, cuando uno pone en la Fiscalía o con el abogado, siempre no hay nada, nunca hacen justicia, esta vez esperamos como mujeres amazónicas que hagan justicia, porque yo tengo una experiencia muy grande, así cuando tropiza en la vía, no hay justicia. Yo tengo un caso de mi hijo, vieron, cogieron a la persona que tropizó y enseguida le sacaron como si fuera que no valía nada. Mi hijo murió tropizada y hasta aquí no hacen justicia, jamás hacen justicia, los abogados, las fiscalías, nunca han hecho. Ahora peor, si no encontraron, no cogieron la persona que tropizó, seguirá años y no harán justicia. Yo quisiera que hagan justicia por la compañera María. Yo les pido como mujeres, a nombre de las mujeres amazónicas, siempre estaremos, mientras que no hagan justicia, estaremos presentes con ustedes y siempre. Conocen ya que fue un bus de la San Francisco, pero esperan que las investigaciones den con el causante exacto del atropellamiento que acabó con la vida de María Taand. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.